Yo siempre fui la más popular en el instituto, mamá. Pero cuando tú entraste me quitaste mi lugar. Dejé de ser la delegada de salón. Porque todas las chicas te seguían a ti. Y hacían caso en todo. Así que se los citas, se los citas, ¿no? No. Vos de mi lugar, mamá. Reinita, reinita. Lucha a tu habitación. Este es algo entre mujeres. No, no, reinita. ¡A tu habitación! ¡He dicho! Así que se los es de tu madre, ¿no? Mamá, ya te dije que no fue mi intención. ¿Y yo te voy a creer? Mataste mi mejor momento. Mi gran fiesta que estaba tan bonita. Y todos me decían, qué linda tu fiesta, reina. Y la mejor fiesta que he venido. La estaba pasando tan bien. Y ¡sas! La señorita por celos llamó a serenazgo. Y me mandó a calabozo. Nunca te lo voy a perdonar, Chile. Pero, mamá... ¡Pero nada! Ahora, ¿ahora qué voy a hacer, ah? Ahora se viene una escena bochornosa delante de todas las chicas. Se van a burlar al vivo, van a pensar que soy una expresidaria, una persona de mal vivir. A lo mejor me quitan la beca. Pensando que soy un mal ejemplo. Ay, mamá, y el instituto, todos son un mal ejemplo. Eres mala, envidiosa, igual que tu abuela, que siempre me robó mis momentos de... ¡Gracias! ¡Gracias! Mamá, ya te pedí perdón. Bastante hago con traerte en el taxi. Deberías irte caminando, por envidiosa. Ya te dije que nunca más voy a volver a sentirse los de ti. Ah, sí, claro. Cuando el daño ya está hecho, ¿no? Claro, ahí sí, pues. Ahora, ¿qué le voy a decir yo al director a ti, ah? A la jauría, ¿ah? ¿No van a querer juntarse conmigo después que he estado en la cárcel? Tan bonito que estaba toda la fiesta, divirtiéndonos. ¿Sabe qué, señor? ¡Pare, pare, ya! Que esa chiquita se baja acá. Mamá, por favor. No me digas, mamá. ¿Por qué me tienes envidia? ¿Por qué eres así, ah? Igualita tu abuela. Ella siempre, siempre destruía mis triunfos, ¿ah? Un día salí reina de primavera de Ica. ¿Y qué hizo? Me manchó todo el vestido hasta el fustán con chicha morada. Cuando me vine aquí a Lima, ¿qué hizo? Metió en la maleta un muñeco horroroso lleno de alfileres para que todo me salga mal. Pero ¿sabes qué? La maldad se devuelve. Señor, ya. Ya estamos llegando. Voy parando. Pero ¿sabes qué? Les voy a decir a todas que tú fuiste la que llamaste a serenazgo. Ahí vas a ver. Ya, cóbrese, cóbrese, cóbrese. ¡Ay! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! Me está dolendo el estómago. Creo que voy a regresar a las lomas. ¡Sí, claro! ¡Ya baja nomás, caracho! ¡Qué mal te sale! ¡Qué mal te sale! A ver, señor de las casas, ¿cuál es el problema? ¿Se volvieron locas o qué? Chicas, a la dos de tres. A la una, a las dos y a las tres. Porque es la mejor compañera, porque es la mejor compañera, porque es la mejor compañera. Y nadie lo puede negar. ¡Chicas, que viva Reynita! ¡Que viva! Espero que no estén haciendo bullying, hija. ¿No crees, mami? Ah, pero una tiene su dignidad, ¿eh? Espérate nomás. ¡Así que la mejor compañera! ¡Oh, momento! Reina, Reina, Reinita. Cálmese, 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 cálmese. Solamente queríamos decirle que la fiesta semáforo organizada ayer en su casa fue un rotundo éxito. No solamente ha servido para unir a las alumnas entre sí, sino para demostrarnos que somos una gran familia. ¿Sí o no, chicas? ¡Que viva, Reinita! ¡Que viva! Ya, ya, ya. Bueno, bueno. Es cierto que no tuvo un buen final, pero de la oscuridad sale la luz. De un mal momento, como el que tuvo que pasar por nosotros en la comisaría, sale el sacrificio que deben realizar las compañeras del instituto a favor de la institución. Reinita, solamente de imaginármela en la comisaría, ¿sabe qué? Eso es algo que nunca voy a olvidar. Perdón, perdón. Disculpe, disculpe. Es que estas cosas me conmueven, ¿sí? Bueno, bueno, bueno. Ay, señor director, no lo había visto de esa forma. Sí, pues. Sí, realmente. Me sacrifiqué por todas ustedes. Pero acá estoy enterita. He resurgido como el gato Félix. Bueno, ese sacrificio tiene que ser recompensado de una sola manera. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! La Asociación de Institutos de Quinta Categoría tiene el privilegio de entregarle a la alumna Reina Pachas el haiquí de honor. ¡Ay, qué! Señor director, compañeras, todas. ¡Ay, no sé qué decir! Nunca te me violaron o nada. Ay, me emociono y todo. Se me salen las lagrimas. Un paño de la alumna. Ay, bueno, ya. Acá. Ay, qué. Ay. La verdad que no sabía que esta fiesta iba a ser tan importante para la institución. Simplemente quisimos con las chicas juntarnos, unirnos y pasar un buen rato. La verdad que me emociona esto y... Y quiero decirle, señor director, que este premio también es para usted. También para ustedes. Para el instituto. Muchas gracias. ¡Gracias, Aiki! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! ¡Ay, qué emoción!